Filipenses 2, 3 y 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Dice aquí, gloria a Dios, nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando la palabra dice nada, quiere decir totalmente nada. No importa si es que estamos en la iglesia, en el trabajo, gloria a Dios, si estamos en la casa, nada de lo que hagamos nosotros debemos hacerlo por contienda o por vanagloria. Y nosotros es difícil, gloria a Dios, de entender a profundidad lo que quiere decir esto, porque cualquiera lo lee y sabe lo que quiere decir. Pero en la vida diaria, mientras nosotros andamos sobre esta tierra, a nosotros se nos olvida. Nosotros no entendemos qué significa viviendo con esto en nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas y déjame decirle que hay gente que hace cosas, gloria a Dios, como dice ahí, por contienda o por vanagloria. Hacen cosas que en total dicen, guau, pero mira, son una tremenda persona, pero lo hacen con una intención incorrecta. Aún en el capítulo, gloria a Dios, aquí mismo en el capítulo 1 de Filipense, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y uno lee eso y dice, pero ¿será posible que la gente predique por contienda o por vanagloria? Claro que sí es posible. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces decimos, oh sí que no podemos hacer nada por contienda o por vanagloria, pero aún nosotros los que estamos en la iglesia no nos podemos justificar. Porque muchas veces decimos, oh no, pero yo trabajo para Dios, yo hago esto para Dios. Bueno, nosotros somos más vulnerables entonces, porque aún esas cosas que hacemos para Dios las podemos estar haciendo por contienda o por vanagloria. Aquí el apóstol dice, muchos predican por contienda, discutiendo sobre puntos de ortología. Oh no, que la Biblia es esto, que la Biblia es lo que sea. Gente discutiendo, no, que esta doctrina es mejor, no, que la mía es la verdad, aunque es que yo estoy en la verdad, aquel no está bien. ¿Y qué pasa? La gente yéndose al infierno y nosotros peleando, ¿por qué? Gloria a Dios. Dice, no hagáis nada por contienda, gloria a Dios. Y si dice, no hagáis nada y hay gente predicando por contienda, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? No predique entonces si vas a predicar por contienda, gloria a Dios. Y yo hablando con el Señor, se lo dije una ocasión, yo le dije, Señor, yo no quiero hacer nada. Si ya yo no tengo que tomar falta o predicar lo que sea, amén, gloria a Dios. Yo no quiero pararme a predicar, ¿verdad? Por contienda, gloria a Dios. Porque yo he visto gente que predican por contienda. Hay gente que se paran y toman la parte para tirarle algo en el hermano. Y aunque tú no lo creas, hay gente que lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice también, no hagáis nada por vanagloria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, gloria a Dios, nosotros tenemos que tener entendido lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros ya estamos muertos. Gloria a Dios. Cuando dice nosotros, mucha gente dice, oh, que es esta carne. Sí, es esta carne. Pero hay algo más específico que está dentro de esta carne, que es nuestro problema. ¿Por qué? Porque en el principio vemos cuando Adán y Eva, gloria a Dios, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no comenzaron a pecar desde que existieron sobre la tierra. Y ellos tenían un cuerpo de carne como nosotros. Entonces, el problema no es tanto en la carne. Es la carne, pero hay algo específico en esa carne. ¿Y qué? En Romano, gloria a Dios, en el capítulo 6. Gloria a Dios. Déjame buscar el versículo para estar exacto, porque no quiero que alguien diga, no, que Jeff no está de esto, gloria a Dios. Está fuera de sí, como le dijeron a Cristo. Dice Romanos 7.23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que la carne es un peligro, ¿por qué? Porque en nuestra carne, gloria a Dios, hay o supuestamente había una ley de pecado. Gloria a Dios. Había una naturaleza, gloria a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sometieron en enclavitud, bajo esa naturaleza. Entonces, desde ese entonces, lo que la carne quería era pecar. Había una ley que los impulsaba a hacer algo que ellos no debían hacer. Dios decía, haz esto. Y había una ley en los miembros de ellos que decía, no, no hagas eso, haz esto otro. Gloria a Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos eso, entonces nosotros vamos a entender que ahora, gloria a Dios, el Romano dice que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley que estaban estos miembros. Entonces, ya esa ley de pecado no puede estar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que la carne murió. Entonces, cuando yo hago algo, ya yo no lo voy a hacer por vanagloria, porque, ¿para qué yo quiero gloria si yo estoy muerto? Gloria a Dios. Los que reciben gloria son los que están vivos. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo no recibo gloria de hombre. ¿Por qué? Porque claro que nosotros le damos la gloria a Jesucristo, pero como él estaba en un cuerpo de carne que estaba muerto, él no hacía lo que él quería. Entonces, ya no hacía nada para él. Él decía, yo lo que digo, solo digo lo que oí del Padre. Yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. O sea, que él solamente hacía lo que el Padre quería que le hiciera. Y cuando nosotros hacemos algo, nosotros tenemos que hacer las cosas. Gloria a Dios. No por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros entendiéramos esto, habría muchas cosas en la iglesia. Cuando digo la iglesia, en todas partes del mundo, incluyendo esta. No estoy atacando esta, ni tampoco estoy justificando esta para atacar a la otra. No. Somos todos. Si nosotros entendiéramos esto, la iglesia, en muchas partes, sería diferente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas. ¿Entiendes? Pero Dios no les dijo que lo hicieran. Hay gente que están predicando y porque predican lindo, pues ya se creen que Dios me envió a predicar. Yo soy un predicador. No. Hay pastores que están pastoreando que ellos se pusieron ellos mismos. Gloria a Dios. Ángel Balestil, evangelistas, que salieron por ahí, hicieron unas tarjetitas, las regaron, les dieron dos o tres invitaciones y ya se creen que son evangelistas. Y Dios no los puso por evangelistas. Gloria a Dios. Nosotros vemos el peligro de esto cuando aquellos muchachos, gloria a Dios, en el libro de los hechos, fueron a orar por uno, ¿verdad? Oyeron a Pablo echando fuera de muero en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, bueno, esto es fácil. Yo lo que tengo que hacer es poner la mano y decirle en el nombre de Jesús. Qué fácil. Y qué pasa, el demonio le cayó encima, dice que Salón es desnudo, desnudos. Gloria a Dios. Le arrancó hasta la ropa. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos metemos a hacer algo que Dios no nos manda. ¿Por qué? Muchas veces por vanagloria. Porque queremos la fama. Porque nosotros muchas veces no estamos en el mundo, ¿verdad? Ya que estamos aquí. Pero aún así tenemos ambiciones. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos hacer lo que nosotros nos gusta. Queremos ser lo que nosotros queremos ser en el Señor. Y yo en una ocasión le preguntaba a los jóvenes y les decía, ¿Qué tú quieres hacer para el Señor? ¿Y qué don te gusta? ¿Y esto y lo otro? Porque yo quiero entender y saber, ¿verdad? Es bueno. Pero aún así nosotros teniendo lo que nosotros queremos, tenemos que estar apercibidos de que lo que importa es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Gloria a Dios. Él dice, no hay ganada por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad. Gloria a Dios. Dios dice, haz la cosa con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que en este versículo él está explicando qué es lo que él quiere decir por humildad. Él quiere decir, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimar es como considerar a una persona. O sea, cuando tú consideras a alguien superior a ti mismo, tú los ves como si fueran más grandes que tú. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentía más pecador que todo el mundo y más sucio que nadie. Y yo sentía que los hermanos eran tan santos. Que yo decía, guau, esta gente verdaderamente busca de Dios. Yo soy el peor pecador aquí. Pero después del tiempo, comenzó el diablo a trabajar en mi vida. Comencé a subir, a bajar, a subir, a bajar. Ya me empezaba a creer que era alguien. Después me arrepentía. Después volvía otra vez el orgullo. Después me arrepentía. Después volvía la soberbia. Después me arrepentía. Gloria a Dios. Pero el Señor nos predica esto. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos humildes todo el tiempo. Sometidos los unos a los otros. Aún a un niño. Nosotros tenemos que tratarlo como si fuera, no como mucha gente dice, el hermanito. No, no es el hermanito, es el hermano. Todos estamos en la misma estatura. Gloria a Dios. Porque dice aquí, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay gente que solamente consideran al pastor como que es superior. Y al hermano, no. Nosotros todos somos iguales, ¿entiendes? Nosotros todos tenemos un alma que Dios quiere salvar. Entonces dicho esto, gloria a Dios, no se asuste. Yo sé que tal vez usted está diciendo, vamos a ver a donde Jeffrey va a llegar con esto. Gloria a Dios. Pero no se asuste, gloria a Dios. Dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. En otras palabras, no está diciendo, no ponga los ojos en tus propios problemas, en tus propias cosas. Porque muchas veces nosotros no estamos mirando a nosotros mismos y estamos tan obsesionados con nosotros mismos que nosotros no tenemos el tiempo o la capacidad para poder mirar el problema del otro. O la necesidad del otro. Gloria a Dios. Y siempre estamos, señor mi problema, señor mi necesidad, señor lo que yo necesito. Pero el señor está esperando que tú mires al otro para entonces él sufrir lo tuyo. Gloria a Dios. Y él dice, gloria a Dios, no mire por lo suyo propio, sino cada cual mire por los demás. Ahora, ¿por qué tuvo Dios que escribirle estas cosas aquí? Porque son bien difíciles para nosotros hacerlas. Y muchas veces se nos olvidan. Gloria a Dios. Porque tú sabes que es que yo tenga problemas y yo me voy a estar preocupando por el tuyo. Y yo estoy pasando por una situación y yo voy a estar como si no estoy pasando nada y voy a preocuparme por ti. Eso no lo hace cualquiera. Y mira quién escribe esto, el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo era un hombre que sí sabía lo que era problema y tribulación. En un capítulo, él escribe cuántas veces náfragó, cuántas veces lo asustaron, lo apedrearon, gloria a Dios, lo echaron en la cárcel, lo persiguieron. Es tan tal que cuando estaba en Damasco, lo tuvieron que colgar por una canasta sobre el muro. Imagínate si se caía, se caía, se jeventaba contra el piso, se golpeaba la cabeza y todo. Pero ¿qué pasa? Que él tuvo que pasar tribulaciones así. ¿Por qué? Porque él estaba pensando los demás, gloria a Dios. Pablo fácilmente podía convertirse, quedarse en Jerusalén con los apóstoles, servía aquí y allá y más nada. No, pero él decidió ir a hacer la obra, gloria a Dios. Él decidió pensar en los demás, ¿por qué? Porque la gente predicaba y predicaba y predicaba, pero los gentiles, que se los lleve el diablo. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, yo me voy a los gentiles. Él se fue donde estaba la necesidad. O sea, que él no miró lo suyo propio. Y mira que él amaba lo suyo. Es tan tal que en romano él dice, gloria a Dios. Yo quisiera, cuando dice el versículo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón. Dice, porque quisiera yo ser amatema para que mis hermanos judíos fueran salvos. O sea, que él prefería irse al infierno para que los judíos fueran salvos. O sea, que los amaba. Gloria a Dios. Pero él vio la gran necesidad. Él vio que ya como le predicaban a los judíos, pues los judíos no necesitan que se le prediquen. Lo que necesitan son los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces estamos así. Nosotros tratamos al predicador bien, al líder, al hermanito, al que todo el mundo quiere. Lo tratamos bien, pero el hermano que tiene una necesidad, nosotros no lo miramos. Nosotros no suplimos su necesidad, no tratamos de ayudarlo. Gloria a Dios. Ahora, dicho esto, Pablo viene y dice en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y mira que es triste que él diga estas cosas. Gloria a Dios. Porque dice, si hay. Y mira que en la iglesia debe de haber estas cosas. Pero Pablo sabía que muchos lugares que se llaman ser cristianos, muchos no lo son. Entonces, dice, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, alguna comunión, algún afecto, alguna misericordia, completen mi gozo. Gloria a Dios. Dice, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo que qué. Hay gente que se cree, gloria a Dios. Que es sentir lo mismo que si es el líder o el pastor. Gloria a Dios. Y eso no es lo que dice. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque por eso es que muchas iglesias están así. Las iglesias liberales tienen la Biblia aquí y el pastor le dice, mirale esto. Y ellos lo hacen. Y leen que la Biblia dice otra cosa. Y ellos hacen lo que el pastor dice. En vez de ir por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo que qué. Que la palabra. Porque el versículo no habla de qué. Dice, Cristo, amor, espíritu, afecto, misericordia. Todo eso tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Sintiendo lo mismo que qué. Sintiendo lo mismo que Dios. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Hay mucha gente que está en dios de predicación y de mensajes y cuantas cosas. Pero la Biblia no sabe casi nada. Y yo predigo esto por testimonio. Porque cuando yo me convertí. Gloria a Dios. Por un largo tiempo. Yo sabía mucho de la Biblia y mucho de la lengua y muchas cosas. Pero por oír. Porque yo no leía la Biblia. Y yo me comía todo lo que me decían. Y yo no leía la Biblia. Yo no le necesitaba porque tenía YouTube que veía los mensajes. Aquí predicaban seis de la semana. Entonces, yo para qué necesitaba leer la Biblia. Pero después entendí que eso no es suficiente. Uno tiene que leer la Biblia. Por eso es que mucha gente son engañada. Porque no la leen. Él dice. Sienta lo mismo teniendo el mismo amor. El mismo amor que qué. Que Dios. El mismo amor que tuvo Cristo. Porque. Si tú sientes lo mismo que Cristo. Y tú sientes lo mismo que sintió Cristo. Y tú sientes lo mismo que sintió Cristo. Y yo siento lo mismo que sintió Cristo. Entonces todos estamos sintiendo lo mismo. Gloria a Dios. Dice también. Gloria a Dios. De unánimes. Sintiendo una misma cosa. Que es esa cosa que nosotros tenemos que sentir. Gloria a Dios. Sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ese es el problema que cuando. Hoy en día. La iglesia está. La situación está tan terrible. Y no es para criticar. Pero estoy hablando la verdad. Porque el mismo Cristo dijo. Que por causa de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. El amor de muchos. ¿Quién? Bueno los que tienen amor son los cristianos. Porque el amor no tiene mundo. El mundo no tiene amor. Porque el amor es Dios. No tiene Dios. Entonces. El amor de muchos. El amor de muchos cristianos se enfriará. Por causa de la maldad. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que dice. Gloria a Dios. Sientan una misma cosa. Gloria a Dios. Cuando Cristo estaba predicando. Todos los discípulos. Gloria a Dios. ¿Qué hacían? Ellos aprendían de él. Ellos todos querían sentir lo que él sentía. Y hoy en día. Esto es doctrina básica. Que se enrió. La Biblia dice. Puesto vuestros ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Pero muchas veces no tenemos. El ojo puesto en Jesucristo. Nosotros tenemos el ojo puesto en que. El predicador. El líder. Que este dijo otro. Que esto pasó. Que esta doctrina. Que esta iglesia hace esto. Pero nosotros hacemos esto. Eso es lo que nosotros tenemos visto. Pero si todos estuviéramos siguiendo a Cristo. Mira. Todos estuviéramos en la doctrina perfecta. Gloria a Dios. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque. Mira lo que dice aquí el Señor. En el versículo 5 dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién. En Jesús. Gloria a Dios. Por eso si yo estoy herado. Desécheme. No sienta lo que yo sienta. Usted sienta lo que dice Cristo. Gloria a Dios. Porque ese es el problema. Gloria a Dios. Que nosotros vemos que. Mucha gente hoy en día. Gloria a Dios. Están mal. ¿Entiendes? Y como la gente se sujeta al hombre. Porque ese es el problema. Que la gente le gusta. Le gusta el hombre. Le gusta avanzar poder. El que predica bien. El que hace milagros. O el que profetiza. El que habla lengua. Entonces se sujetan a la persona. En vez de sujetarse a la palabra. Pero dice. Habla que. Dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. En Cristo Jesús. Porque Cristo no vino como muchos hoy en día. Gloria a Dios. Que predican. Gloria a Dios. Solamente. Pero ¿qué pasa? No es lo que Pablo dijo. Demostración del Espíritu. Dios quiere que nosotros. Gloria a Dios. Tengamos el mismo sentir como en Cristo. Porque Cristo predicó. Pero también demostró lo que era la palabra. De Dios. Jesucristo la vivió. La predicó. Y vinieron las señales que la seguían. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice también. El cual. Jesucristo. Siento en forma de Dios. Escuche esto. Jesucristo era en forma de Dios. Dice. No estimó. El ser igual a Dios. Como cosa que hacerarse. Escúchense. Cuando decimos estimar. Es considerar. O sea que. Él dice que. No consideró ser igual a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Como cosa. Hay que aferrarse. Cuando uno se aferra a algo. Es que uno tiene una ambición. Es algo que tú no puedes soltar. Tú te endureces. Y ahí tú estás. Ahí nadie te puede mover de ahí. Gloria a Dios. Entonces. Cristo. No dijo. No que yo soy Dios. No que mi gloria. No que mi posición. No que yo soy el hijo de Dios. No. Mira. Él soltó todo eso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es tan tal. Gloria a Dios. Que en el próximo versículo dice. Sino que se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No estimó el ser igual a Dios. Ahora. ¿Qué pasa? Que Jesucristo. Era Dios. Y Jesucristo. Gloria a Dios. No estimó ser igual a Dios. Aunque él era ya Dios. Y vino y se abajó al hombre. Pero. ¿Qué pasa con el hombre? Jesucristo vino de allá arriba. Para ser como el hombre. Y el hombre quiere subir. Para ser como Dios. Gloria a Dios. Porque. Recuerden. Eso es lo que dijo el diablo. El diablo dijo que. Wow. Yo voy a poner mi trono. Y dice. Mira. Que lo decía en su corazón. O sea. Que ni con su. Ni con su boca lo dijo. Por eso que nadie sabe. Lo que el diablo estaba tramando. Pero Dios lo sabía. En su corazón. El diablo. Dijo. Men. Yo voy a. Remontaré mi trono. Sobre las estrellas. Las estrellas. Recuerden. Que simbolizan los ángeles. Voy a poner mi trono. Sobre todos los ángeles. Yo seré el ángel más grande. Dice. Y me sentaré. Gloria a Dios. Al lado de Dios. Dice. A los lados del norte. Dice. Seré semejante al altísimo. Él no quería ser más que Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Porque eso es lo que pasa que. Aparentemente. Gloria a Dios. Lo que el diablo estaba tratando de hacer. Era bueno. Que le dijo a Eva. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Génesis. Gloria a Dios. Que voy a ir para no predicar algo. ¿Verdad? Que no es. Gloria a Dios. En el capítulo 3 de Génesis. Gloria a Dios. Nosotros vemos. Muchas veces. Nosotros queremos saber cosas. Y yo quería saber. Y todavía quiero. Me gustaría saber. O entender. O tener una visión o algo. Una visitación de parte de Dios. Que me explique. La rebelión de Satanás en el cielo. Porque es algo bien interesante. Pero aquí. Gloria a Dios. Dios nos reveja. En parte. Que fue lo que sucedió. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Dice. Génesis 3.4. Dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. Sino que sabe Dios. Que el día que comáis de él. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Mira que. Que él no le dijo. Tú vas a ser mejor que Dios. Le dijo. Tú vas a ser como Dios. Entonces. ¿Cuál es el propósito del diablo siempre? Su ambición es ser como Dios. Entonces. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque. Recuérdense que lo que llevó al diablo. A perderse. Fue el orgullo. La soberbia. El analtecimiento. Entonces. Cuando nosotros. Nos enaltecemos. Nos subimos. Nosotros estamos mitando al diablo. Gloria a Dios. Él dijo. Yo seré semejante al altísimo. Y aquí a Eva. Le introduce la misma doctrina de demonio. Que él tenía. Mira. Tú vas a ser como Dios. Lo mismo que le dijo a los ángeles. Porque no me diga que. Que si él le hubiera dicho a los ángeles. Mira. Véngase. Sígame. Que yo voy a ser el líder. ¿Tú te crees que ellos van a dejar el cielo. Por someterse al diablo? Si Dios era más grande que el diablo. Ellos no se fueron para seguir al diablo. Pero ellos se fueron porque ellos también querían ser como Dios. Y así como él le dijo a Eva. Seréis como Dios. Le dijo a los ángeles la misma cosa. Entonces. ¿Qué pasa? Que con esa mentira. Dice Apocalipsis. Que con su cola. Arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él le dice a Eva. Seréis como Dios. ¿Qué? Sabiendo el bien y el mal. Y ahí es que cogió a Eva. Eva dijo. Dijo que. Wow. Yo voy a saber. Gloria a Dios. Porque es que la sabiduría. El conocimiento. Interesa al hombre. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo que mucha gente predica por contienda y por vanagloria? Por cuestiones de sabiduría y conocimiento. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente no hay discutiendo puntos de otología? Y que esto no. Que eso no. No, no. Que la Biblia es esto. Que la Biblia es lo otro. Y como dije. La gente perdiéndose. Y nosotros peleando. Gloria a Dios. Si las iglesias estuvieran unidas. Mira. El mundo se salvaría. Porque como que la iglesia no está unida. Gloria a Dios. Porque él se lo dijo. Él dijo. Mira lo que le dijo. Sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando del enaltecimiento. Recuérdese. Dice. Vio la mujer que el árbol. Mira lo que pasa. Que cuando el diablo la visitó. El diablo le introdujo a Eva el mundo. Porque dice aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primeramente. Vio que era bueno para comer. Gloria a Dios. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y en primera de Juan. Capítulo 2. Verso 15. Dice que qué. Que el mundo es el deseo de la carne. Y primeramente. Ahí dice. El árbol era bueno para comer. Ahí está el deseo de la carne. Dice también. Y que era agradable a los ojos. Dice que el mundo. Gloria a Dios. El deseo de los ojos. Y qué más. La vanagloria de la vida. Todo está en el mundo. Y no proviene del Padre. La vanagloria de la vida. Mira lo que dice. Dice. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que Eva quería saber. Eva quería ser como Dios. Gloria a Dios. Y eso es un analtecimiento. Gloria a Dios. Porque es bueno. Uno necesita sabiduría. Pero qué es sabiduría. Sabiduría. Yo me río. Porque mucha gente que habla de sabiduría. No sabe lo que es sabiduría. Gloria a Dios. La Biblia dice el romano. Profesándose el sabio. Se hicieron qué. Necio. Son necio. Son unos brutos. En otras palabras. Yo no los llamo brutos. Pero en otras palabras. Gloria a Dios. Él dice. Se hicieron necio. ¿Por qué? Porque la sabiduría. No consiste en saber muchas cosas. La sabiduría es la manera correcta. De aplicar el conocimiento. Eso es todo. Gloria a Dios. Conocimiento y sabiduría. Son cosas diferentes. Entonces. ¿Qué pasa? Que. El diablo dijo. Mira. Tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber el bien y el mal. Tú vas a conocer por ti mismo. En otras palabras. Si Dios. Vamos a ver. Si Dios permitiera. Que Eva. Supiera bien el mal. Verá. Que Eva. Vamos a decir. El diablo. Vamos a pensar con el diablo. Si Dios permitiera. Que el diablo se le sentara al lado. Y fuera como él. El diablo necesitaba a Dios. No lo necesitaba más nada. Porque ella le era como Dios. Entonces. ¿Qué es lo que el diablo quería? Él quería independizarse de Dios. Como la gente está hoy en día. Que no necesitan a Dios. Gloria a Dios. La gente hoy en día. Mucha gente se acta con quien no necesitan a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia. Que el pobre en el espíritu. De ese es el reino de los cielos. Porque el pobre es el que necesita. El que no es pobre no necesita nada. Gloria a Dios. Entonces. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos. Gloria a Dios. Que el diablo. Así mismo le dijo. Sobre las alturas subiré. Y seré semejante al altísimo. ¿Por qué? Porque. Él quería ser igual a Dios. Pero Jesucristo no quiso ser igual a Dios. Aunque ya era Dios. Jesucristo lo tenía todo. Todo. Es más. Jesucristo le decía. Pero padre. Mátalo. Y ya. Yo voy a ir a perder el tiempo. A morir en la cruz. Tú sabes que muchos como quieras. Se van a ir al infierno. Porque él sabía. Lo que iba a pasar. Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Dios sabía que aún así. Con el sacrificio de Cristo. Mucha gente se va a perder. Y como se están perdiendo hoy en día. Pero. ¿Qué pasa? Que dice que él vino. Dice. Se despojó a sí mismo. Tú sabes que es despojar. Despojar quiere decir. Privarte de algo que es tuyo. Que tú tienes. Entonces. Jesucristo era Dios. Y él se despojó de eso. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros queremos. Dios quítame. Dios ayúdame. Si Dios quita. Dios ayuda. Pero vamos a despojarnos. Si tú tienes algo. Quítatelo. Despojate. Suéltalo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero. Nosotros no queremos soltarlo. Gloria a Dios. Nosotros no queremos dejarlo. Y qué pasa. Que. Pablo usa aquí. El ejemplo perfecto. Que es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo. Mira. Cuando uno lo ha escrito. Uno puede hablar de Cristo. Para siempre. Porque las cosas que uno puede decir del Señor. Son cosas. Mira. Son interminables. Son ilimitadas. Porque de si nosotros podemos aprender tantas cosas. Pero aquí. El Pablo. Nos está dando una lección. De humillarnos. De bajarnos. No tratemos de subir. Vamos a tratar de bajar. Eso es lo que dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como líder. Yo he aprendido. Gloria a Dios. No presionar a la gente mucho. Y escuchen lo que estoy diciendo. Porque no quiero que malentiendan. Como líder. Yo he aprendido. Gloria a Dios. Que hay gente a veces. Que uno los ve. Y se cree. Hay gente que no quieren hacer nada para Dios. Pero hay otra gente que quiere. Pero como saben. Gloria a Dios. Que no lo van a hacer con una intención incorrecta. Pues no lo quieren hacer. Gloria a Dios. Porque yo mismo estoy aprendiendo eso. Gloria a Dios. Cuando yo me convertí. Yo dije. Va. Pero es fácil. Hacer todo para Dios. Lo que sea. Después aprendí. Y dije. Espera un momento. Si yo muchas de las cosas las estoy haciendo por una mala razón. Gloria a Dios. Jesucristo cuando vino. Él no vino. Gloria a Dios. Es más. Jesucristo cuando vino a morir. ¿Qué tenía Jesucristo que probarlo? Nada. Ya le radió. Ya él tenía toda la gloria. Todo. Entonces él vino. Dice. Mira lo que dice aquí. Dice. Se despojó a sí mismo. O sea que Cristo. Se quitó la naturaleza de Dios de él mismo. Él se quitó al mismo de encima. Es como si un rey se quita la corona. Gloria a Dios. Y se va contigo a lavar platos. En el casino. Entonces. ¿Cómo va a hacer eso? Eso es despojarse. Gloria a Dios. Por eso dijo Cristo que. El Padre me ama. Porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Porque él se despojó. Gloria a Dios. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Sabes por qué? Porque nos podemos matar predicando. Y predicando. Y uno. Ministra y ayuda. Y busca a este. Y levántate. Y amonesta. Y él suelta. Pero si nosotros no tomamos una decisión. Mira nadie nos va a salvar a nosotros. Eso solamente son ayuda. Entonces. Jesucristo todavía arriba. Se despojó. Se quitó todo. Y vino. Andar en medio de pecadores. Entonces. Nosotros debemos usar eso como una lesión. ¿Para qué? Para nosotros. En vez de querer subir. Vamos a bajar. Gloria a Dios. El día de atrás. El pastor estaba predicando un mensaje. Gloria a Dios. Pedro dice. Humillados pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Gloria a Dios. Cuando nos humillamos. Mira. Muchas veces no nos queremos humillar. Porque vemos al hombre. Dios nos va a humillar ante él. Y aunque no lo decimos. Pero así lo sentimos. Porque a mí me ha pasado. No creo que no me puedo humillar a él. No. Porque es que va a pensar esto de mí. O se va a creer que soy débil. O se va a creer que me va a menospreciar. O se va a creer que yo soy inferior. Pero esas son maquinaciones del diablo. Esas son cosas que el diablo nos pone. Para que nosotros no nos humillemos. Gloria a Dios. Porque. Jesucristo no pensó. Hombre. Yo me voy a bajar a la bajeza del hombre. A la estatura del hombre. No. Jesucristo no pensó eso. Gloria a Dios. Tú sabes cuando hablamos de despojarnos. En primera de Corintios. Da el perfecto ejemplo. Gloria a Dios. Mira lo que dice en primera de Corintios. Capítulo 7. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Capítulo 7. Verso 29 en adelante. Vamos a tocar tres versículos. Hablando de despojar. Esto es uno de los perfectos ejemplos que podemos usar cuando hablamos de despojarnos de algo de nosotros mismos. Dice aquí. Primera Corintios 7.29. Pero os digo hermanos. Que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Primero empezando con los matrimonios, con el que tiene esposa. Y cuando dice esposa no solamente esposa. Porque entonces. Gloria a Dios. Dios no es injusto. Sabemos que es igual para el hombre y la mujer. El que tenga esposo, el que tenga esposa. O aún el que tenga hijo. ¿Qué dice? Sean como si no la tuviesen. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué muchas veces Dios nos quita lo que nosotros tenemos? O permite que nosotros pasemos por cosas y que nosotros suframos pérdidas. Porque Dios nos da tiempo para que nosotros nos despojemos. Entonces como nosotros no queremos voluntariamente soltarlo. Él tiene que quitárnoslo. Gloria a Dios. Él tiene que hacerlo. Pero entonces cuando dice despojado de nosotros mismos. Dice. Los que tienen esposa. O esposo o hijo o lo que sea. Sean como si no la tuviesen. No quiere decir que tú tienes que botar la esposa en la basura. O que tienes que botar el esposo en la basura. O que tienes que dejar los nenes que se van al infierno. No. Lo que quiere decir es. Vive como si no los tuviesa. Como si no los tuviese. Está bien. Tú los tienes. Pero actúa como si tú no los tuvieras. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo al venir a la tierra. No dejó de ser Dios. Gloria a Dios. Él solo actuó como si no fuese. Entonces eso es despojarse. Porque tú ves hoy en día que uno quiere una esposa. Entonces Dios le da la esposa. Y su vida espiritual mengua. Entonces él dice. Viste. Yo te lo dije. Entonces otro. Quiere un esposo. Dios se lo da. Y se pone vago. Ya no quiere orar. No quiere ayudar. No quiere hacer nada. Se confía. Ay. Yo no quiero la vida. Yo no quiero ir con mi amorcito. Gloria a Dios. Oh no. Que qué. No yo. Yo señor. Le dame un hijo. Ay de misericordia. Ay señor. Y Dios se lo da. Y tú ves que ya no puede venir al culto. Porque se enfermó el nene. Porque le duele el tío. Porque el nene no quiso ir. Porque tiene mucha asignación. Ay no. Que no puede ir al retiro. Pero a la escuela lo manda a los cinco días. Gloria a Dios. Porque mamá me levantaba y me decía. Mira que tú no fuiste a la escuela hoy. Me van a llevar a la corte. Me van a llevar a la policía. Gloria a Dios. Pero para la iglesia no me decía eso. Pero después aprendió la lección. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Pero lo triste es que muchos padres también no lo han aprendido. Gloria. Entonces Dios dice. Si tú los tienes. Es como si no los tuvieses. Él no te está pidiendo que votes eso. Él solo te pide que tú te despojes de eso. Y no duele. Porque nosotros pensamos que eso es perdición. No. Tú no vas a perder eso. Porque como dije. Cristo al despojarse. Él no dejó de ser Dios. Él todavía tenía todos los beneficios de ser Dios. El Padre todavía estaba ahí. Los ángeles estaban a su disposición como quiera. Lo que pasa es que Él vivió una vida como si Él no fuese Dios. Dice. Los que lloran como si no llorasen. Tú lloras. Actúa como si no estás llorando. Deja de quejarte. Gloria al Cordero. Dejemos de quejarnos. Gloria a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Despoja acá a ti mismo. Porque tú sabes qué. Cuando el muerto está en la caja de muertos. Tú le vas a meter una pata. Ajeventarlo contra el piso. ¿Y qué va a sentir? Nada. Le llevan flores. Y Él ni gracias. Dice. Porque Él no sabe que tú le traes de flores. Y le canta. Y Él no escucha. ¿Entiendes? Y vienen los enemigos. Ay, qué bueno era. Y Él no sabe que están ahí siendo hipócritas los enemigos. Él está ahí. Él ni está ahí. Está la carne. Entonces, aplicándole sentido espiritual. Si nosotros verdaderamente estamos muertos. No sentimos nada. Esto tiene que ser un piece of cake para nosotros. Fácil. En inglés dice. En inglés se dice. En cartón y coche. Gloria a Dios. Los que lloran como si no llorasen. Hay mucho sentimentalismo en la iglesia. La carne está bien viva. Gloria a Dios. Y cuando predicó esto, somos todos, incluyéndome a mí. Yo predicó esto por experiencia. Cuando vivía esto, esto me estaba confrontando. Y dije. Qué lindo. Qué glorioso. Ayúdame. Dice. Los que lloran como si no llorasen. Está bien que tú lloras. Dios no está diciendo que no llores. Uno tiene que llorar. La vida dice. Converte Dios a mí con lloro. Gloria a Dios. Pero dice. Vive la vida como si no llorase. ¿Por qué? Porque mucha gente llora. Gloria a Dios. Pero entonces eso les impide. Que hagan lo que Dios quiere que hagan. O yo no puedo ir a la iglesia. Porque yo tengo este problema. Ya yo no me puedo meter en el emisor. Porque tengo este problema. O no. Mi cargo. Olvídalo. Dárselo otro. Porque yo tengo muchos problemas. Yo no puedo salir al tratado. Porque tengo muchos problemas. Gloria a Dios. Entonces Dios se ve obligado. Para salvarnos. ¿Verdad? Y para que se cumpla su propósito. Él se ve obligado. Forzarnos y meternos en la esquina. Y ya cuando estamos entre las palas y la pared. Ya no sabemos qué hacer. Entonces hacemos la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mientras nosotros estamos tranquilos. Y tenemos la. Tenemos la. 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 La oportunidad. De escoger. Hacer la voluntad de Dios. No hacerla. No lo hacemos. Pero cuando es lo único que tenemos. Entonces lo hacemos. Entonces por eso Dios permite que nosotros estemos así. Gloria a Dios. Por eso Él dice aquí. Despojándote. Algo que tú vas a hacer voluntariamente. Gloria a Dios. Pero si no. No te espojamos. Entonces Dios va a tener que hacer algo. Gloria a Dios. Y lo triste del caso es que mucha gente dice. Oh que. Hermano que. Dios lo tiene que traer para salvarlo. Pero lo triste del caso es que Dios no trae a todos. Hay muchos que Dios ha permitido que se pierdan. Porque están en el infierno. Entonces nosotros no podemos dejar de que. No porque es que yo soy alma de salvación. ¿Cómo tú sabes que tú eres alma de salvación? Pablo habla de la predestinación. Que hay gente en el mundo. Gente en esta tierra. Que Dios predestinó. Y que no importa que pase. Esa gente va a ser salva. Porque Dios lo dijo. Pero nadie sabe quién es. Yo no puedo decir. Oh yo soy predestinado. Dios nunca me lo dijo. Yo no sé si yo soy. Entonces si yo me confío. Y digo. Oh no porque yo soy hijo de salvación. Y después me da un cajo por ahí. Me voy para el infierno. Ya Dios no va a hacer nada por mí. Porque yo me la tuve muy tranquilo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que. Voluntariamente. Cuando hablamos después. No es algo voluntario. Algo que tú tomas la decisión. Gloria a Dios. Dice también aquí. Los que se alegran. Como si no se alegrasen. Hay gente que está tan feliz. Que mira. Lo están tomando suave. Ya no lloran como antes. Porque no tienen problemas. No tienen por qué orar. Ya no lloran como antes. Gloria a Dios. Ya no lloran en la vida. Están ahí buscando a Dios. Como si fuera lo único que tuvieran. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están alegres. Entonces que Dios dice. Dios no dice que no dejen de estar alegres. Él dice. Los que están alegres. Como si no se alegrasen. Gloria a Dios. ¿Estás alegre? Amén. Gloria a Dios. Disfruta tu alegría. Pero sigue trabajando fervientemente para Dios. Siga haciendo lo que tú tienes que hacer. Para que Dios no sea obligado a afligirte. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios dice. Gloria a Dios. Dice también. Los que compran. Como si no poseyesen. Oh, yo tengo un carro. Pero no lo tengo. Pero no le doy a nadie. Porque entonces. Vienen. Y el hermano este. Ni se sacude los pies. Me ensucia la alcombra. Gloria a Dios. Hay unos que tienen una casa. Y la compraron tan lejos. Que ya no pueden ni venir a la iglesia. Ah, Dios le dio la casa. Entonces. Tengo que trabajar para pagar la casa. Y yo no puedo. La puedo dando overtime. Voy al culto dos o tres veces. Gloria a Dios. Ya no puedo ir a la vigilia. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Los que compren. Como si no poseyesen. No es pecado comprar. Porque si no. Yo estuviera en el que no hace gato. Pero lo que dice. Es como si no poseyesen. Tú compras. Amén. Pero no pongan la mirada en esas cosas. Cuando tú te vayas para el cielo. Esas cosas se van a quedar aquí. Tú ni sabes. ¿Quién le va a pertenecer eso? Gloria a Dios. Como si no poseyesen. Gloria a Dios. Y dice el 21. Y los que disfrutan de este mundo. Como si no lo disfrutasen. ¿Será posible que cristianos puedan disfrutar de este mundo? Claro que sí. Claro que podemos disfrutar de este mundo. No todo es pecado. Casi todo. Pero no todo. Gloria a Dios. A veces con los jóvenes queremos hacer algo. Y yo casi no encuentro que hacer. Porque no podemos ir a la play. No podemos ir a la cine. No podemos ir a hacer casi nada. Pero mira. Podemos salir a comer. Podemos salir al parque. Tener unos ratos. A orar. Podemos ir a dar tratado. A hacer algo. Entonces uno puede disfrutar la vida. Pero ¿qué dice? Los que la disfrutan. Como si no la disfrutasen. Gloria a Dios. Porque hay gente que están disfrutando la vida. Gloria a Dios. Que ya no tienen tiempo para aclamar por las almas. Para llorar. Para afligirse. Porque recuérdense que el ayuno es luto. Dijo Cristo. Mientras el esposo está con ellos. Ellos no pueden estar de luto. Entonces cuando el esposo les será quitado. Que ayunarán. ¿Por qué? Porque estarán de luto. Estarán llorando afligidos. Tristes. Entonces cuando uno ayuno no está. En un periodo de luto. Y yo experimenté esto los otros días. El otro día estaban ayunos. ¿Verdad? Para la gloria de Dios. Estaban ayunos. Y yo me reí. Y yo dije. Guau señor. Tanto tiempo que he estado en el Evangelio. Y yo nunca lo había entendido así. Yo estaba en ayunos. Y sentía una tristeza. Y yo dije. Pero que es esto. Una depresión o algo. Pero no sentía que era depresión. Se sentía como una tristeza o algo. Y cuando uno le niega al cuerpo la comida. Se pone bien triste. El cuerpo se siente que ya es el fin del mundo. Y yo dije. Señor. ¿Qué es esto? Y ahí me vino. Es luto. Eso es lo que es el ayuno. Y dije. Guau. Mira cómo es. Esto es una realidad. Nosotros no estamos imaginándonos. O jugando el Evangelio. Esto es algo verdadero. Verdaderamente cuando estamos en ayuno. Hay luto. Hay una tristeza. Hay una tristeza que esta carne sufre. Y yo dije. Guau. Mira esto. Yo nunca había aprendido esto. Llevo ya para cinco años el Evangelio. Para que tú veas que todos los días aprendemos algo. Creo que la gente está muriendo. La salma. La gente. Por eso es que es un tiempo de luto. Amén. Mira. La gente necesita esto hermano. ¿Y tú sabes por qué necesitamos esto? Dios está hablando de esto porque. Por mucho tiempo el diablo tenía mi mente cegada. Gloria a Dios. Y como digo. Todavía estoy aprendiendo. Yo no soy más ni menos. Gloria a Dios. No como mucha gente también que dice. Yo soy el más pequeño de todos. Mentiroso. Tú. A ti mismo te crees. Gloria a Dios. Yo no soy más ni menos. Gloria a Dios. Yo solo digo que. Gloria a Dios me está enseñando. Y eso es una de las cosas que he entendido. Que muchas veces nosotros estamos tan distraídos. Con hacer esto o lo otro. Aún si es predicar o hacer algo para Dios. Y nosotros se nos está olvidando las almas. Las almas. Las almas. La gente. La gente que tiene necesita a los enfermos. Gloria a Dios. La gente que están persiguiendo. Nosotros estamos tomándolo bien fácil. Si nosotros supiéramos. Gloria a Dios. Porque esa gente. Ese grupo que se está levantando. Y si. Ellos están haciendo y deshaciendo hermano. Ellos están matando. Y no solamente digo los cristianos. Porque yo leí. Y hay mucha gente que yo he escuchado que dice. Ay que están matando los cristianos. Como si los cristianos fuera el punto número uno de ellos. Yo leí. Y supuestamente dice que el punto número dos. Número uno de ellos son los musulmanes apóstolos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también están matando cristianos. Porque tú sabes que los cristianos no se van a asustar a la religión. Pero entonces ese grupo de terrorismo. Está matando mucha gente. Como si fueran gatos y perros. Como si fueran canto de carne. Y nosotros estamos aquí bien. Que me duele. Y que el hermano. Y que contienda. Y que no me gustó. Y nosotros tenemos. Tú sabes por qué es el problema. Que nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Despojarnos de nuestro gusto. De nuestras ambiciones. De lo que nosotros creemos. No estoy diciendo que nos tenemos que unir. A la falsedad. Gloria a Dios. Porque no me diga que yo voy a actuar. Como mejores amigos. Y unirme con los católicos. No, no. Eso no es. Gloria a Dios. Lo que estoy diciendo es que si algo no importa. Deséchalo. Y sigue para adelante. Buscando de Dios. Ayunando. Y buscando. Y tratando de hablarle a la gente. Porque el Señor viene en cualquier momento. Y tú sabes que. Que ya la gente está tan cansada. De ver que Cristo viene. Que ahora que Cristo va a venir. Porque Él dijo. Cuando no me estén esperando. Recuérdate que el ladrón. Probablemente. Está en la esquina velando. Cuando tú sales de tu casa. Y tal vez te estudias dos o tres días. A ver la rutina de vida que tú llevas. Que ahora tú trabajas. Que ahora tú llegas de la iglesia. Entonces ya cuando más o menos. Después de una semana. Que sabes. Quién va a estar en casa. Y quién no. Entonces ahí es que se mete a robar. O sea que. Ahí es que estamos nosotros. Ya nosotros estamos contando. Que Cristo viene. Que la tanta la tribulación. Tanta la prisión. Y ahí es que Cristo va a venir. Gloria a Dios. Por dos o tres. Para terminar. Escuche lo que dice. Dice. El siete. Filipense dos siete. Sino que se despojó. A sí mismo. Jesucristo no se despojó de algo. Él se despojó. De él mismo. Gloria a Dios. Tomando forma de siervo. Recuérdese que. En el seis dice. Siendo en forma de Dios. Él era forma de Dios. Y ahora en el ocho dice. Gloria a Dios. En el siete dice. Tomó forma de siervo. O sea que. Alguien que tenía forma de Dios. Tomó forma de siervo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que. Por eso es importante que nosotros tenemos estas cosas. Porque. Nosotros no queremos. Tomar la forma de siervo. Gloria a Dios. En una ocasión. A su Cristo le dijo. Haga que se. Hagan. Que estas palabras penetren en los oídos. Bien profundo. El hijo del hombre. Será entregado. En manos de pecadores. Gloria a Dios. Y yo. Lo llevarán a Jerusalén. Lo matarán. Pero después resucitará. Y después dice. Que los discípulos entraron en discusión. A ver quién iba a ser más grande. Y Jesucristo dijo. Tú sabes que quieres ser más grande. Déjame. Ven aquí. Mira. Que sea como este niño. Ese es el más grande. El reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque. Nosotros miramos. Guau. Yo quiero ser como aquel. Como el otro. No. Jesucristo mismo dijo. Miren a los niños. Aprendan. A ver si yo estoy con mi sobrino. Yo estoy mirando como él actúa. Y su sentimiento. Y como él se aplige por cualquier cosa. Y como él reacciona. Y como de un momento de tristeza. Él cambia alegría. Y como si nada existiera. Y se le olvida las cosas tan rápido. Y yo digo. Guau. Yo estoy aprendiendo de eso. Yo estoy mirando. Estoy tratando de actuar como los niños. Gloria a Dios. No actúa la inocente como los niños. Que el niño coge a la cajetera. Se le da un cajón. No sabe. No es eso. Estoy hablando de. La sencillez. La inocencia. Gloria a Dios. Que si alguien. Hermano. Perdóname. Mira. Tú hiciste esto. O tú no me estás bien. Amén. Está bien. Yo te perdono. Dios te bendiga. Porque hay gente que piensa. Oye. ¿Qué yo te hice? Ay. ¿Qué pasó? No. Vamos a ser sencillos. Gloria. Vamos a hacerse en las puertas al diablo. Porque Cristo viene. Gloria a Dios. Dice también. Gloria a Dios. Hecho semejante a los hombres. El título de la mensaje. Ser es semejante. El diablo quería ser igual que Dios. Y Eva. Le gustó la idea de ser como Dios. Gloria a Dios. Y oye. El hombre. ¿Qué estás tratando de ser? Estás tratando de ser igual que Dios. Porque el hombre que es sin arte. Se está tratando de alcanzar las alturas. Entonces. Dice que Jesucristo no se hizo grave. Él vino y se hizo semejante. Igual que un hombre. ¿Tú sabes qué es eso? Que Jesucristo creó al hombre. Y él viene y se hace eso. Imagínate que usted creó una hormiga. Y usted ahora se va a hacer una hormiga. Es una vergüenza para usted. Eso es como se dice en inglés. Un downgrade. Gloria a Dios. En vez de subirle el sueldo. Se lo bajaron. Pero eso fue lo que Jesucristo hizo. Entonces. Nosotros debemos hacer eso. Porque mucha gente. Tiene la doctrina. Escrita dentro de ellos. No lo dicen. Algunos lo dicen. Algunos no. Pero la tienen dentro. De que. No. Que yo no me humillo a hombres. Es a Dios que nos tenemos que humillar. Bueno. La Biblia aquí me dice. Que Jesucristo fue siervo. Entienden. Nos tenemos que humillar al hombre. Porque si yo no me puedo humillar al hombre. A quien he visto. Como yo me voy a humillar a Dios. A quien no he visto. Entonces. Es fácil humillarse a Dios. Porque Dios no es un. Algo físico. Yo me pongo de todo día. Y digo. Dios me humillo. Eso es fácil. Pero humillarme a alguien que está delante de mí. Y tal vez hacer algo que no me gusta. Y yo mirarme a esa persona. Si hay que hacerlo. Gloria a Dios. Ese es el proceso que tenemos que pasar. Ese es el examen. Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros quitemos todos los prejuicios. Toda nuestra teología. Toda nuestras opiniones. Todas esas cosas. Yo le digo. Si yo quítame las opiniones. Quítame los prejuicios. Quítame lo que yo pienso. Quítame lo que yo creo. Yo solo quiero creer lo que está aquí. Gloria a Dios. Porque. Muchas veces. ¿Verdad? Yo como líder. ¿Verdad? Podría que hable en el engaño. De que no. Yo soy líder. Yo no me voy a humillar a una persona. Pero esto no trata de ser líder. Esto no importa. Gloria a Dios. Esto se trata de que. Usted tiene que humillar a quien sea. Porque Jesucristo no era líder. Jesucristo era el hijo de Dios. Y se humilló. A alguien que era inferior a él. A los hombres. Jaltarle a puño. Jaltarle a puño. Yo creo que sí. Con Dios. Pero. Tenemos que despojarnos nosotros mismos. Dice. Y estando en la condición de hombre. Mira que llegó. Jesucristo llegó a donde él estaba supuesto a estar. Llegó a la meta. Dice. Llegó a la condición de hombre. Gloria a Dios. Dice. Se humilló a sí mismo. Y cuando yo leo a usted. Yo pienso dos cosas. Primeramente. Hay gente. Que no le gusta que lo humille. No me gusta que me humille. Pues humillate tú. Gloria a Dios. Y hay otros. Que le gustan humillar a otros. Pero no le gusta que los humillen a ellos. Entonces. ¿Qué pasa? Que Jesucristo. No le importó nada de nadie. El Dios. Me humillé a yo mismo. Él fue el maestro. Mira que Jesucristo no viene a una pizarra con pizza. A escribir y a enseñarles un montón de cosas que no sirven para nada. Jesucristo lo mostró en su vida. Gloria a Dios. Cuando dice que tenemos que ser como él. Es vivir como él vive. Juan dice. El que dice. Que es justo. Debe andar como él anduvo. O sea que si Cristo se doblegó ante el hombre. No doblegó de manera que nos postramos y le besamos los pies. No, no es eso. No es adoración. Es forma de que nosotros servimos. Nos humillamos. Gloria a Dios. Si Jesucristo lo hizo. Pues nosotros tenemos que imitarlo. Tratar de hacer esas cosas. Gloria a Dios. Y dice. Gloria a Dios. Haciéndose obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Esto no es obediente hasta que yo llegue a ser pastor. O hasta que llegue. Hasta que me. Hasta que coja un cargo. O hasta que yo tenga mi propia iglesia. O hasta que Dios me usa. Hasta que yo sea matizado con el Espíritu Santo. No. Esto es obediente hasta la muerte. Porque aún en la cruz. Jesucristo dice que yo no sé. Ellos no saben lo que hacen. Perdónalo. Él puede decir. Ya yo no puedo más. Mátalo. No. Pero él dijo. ¿Qué pasó? Él fue obediente hasta la cruz. Gloria a Dios. Nosotros estamos viviendo una vida de obediencia. No al pastor o al hermano o al líder. Es a Dios. Y si nosotros. No creamos eso en la mente. Entonces siempre vamos a andar en obediencia. Gloria a Dios. No importando lo que diga el hombre o lo que haga. Porque ese es el problema. Que no. Yo no me voy a someter al pastor. No el pastor es Dios. Usted tiene que hacerlo. Porque es Dios. Ese hombre fue puesto por Dios. Gloria. Ahora. Si te dice que haga algo que no te dio. Pues entonces no lo haga. Como el esposo que dice. Oh. Tú te tienes que someter a mí. Ah. Pero si tú no dices que. Si te estás diciendo que no vaya a la iglesia. Si tú quieres ir. Tú le das un besito. Y te voy a mi amor. Yo me voy para la iglesia. Aunque tú me digas que no. Ya me voy. Porque yo tengo que obedecer a Dios. Dice. Obediente hasta la muerte. Y muerte de qué. De cruce. En otras palabras. Muerte de maldición. Muerte de dolor. Una muerte que nadie se lo esperaba. Es más. Los discípulos ni sabían que él se iba a morir. Pero cómo es posible que. Si el hijo del hombre va a morir. ¿De qué habla este? Ellos ni sabían que iba a morir. Se me dijo que Cristo murió. Pero también murió la muerte peor. Una muerte de cruz. Y esa es la muerte que nosotros tenemos que morir. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren morir esa muerte? Yo quiero. Y le pido a Dios que me dé la fuerza. Que me dé la capacidad para todos los días bajarme. Despojarme de mí mismo. Gloria a Dios. Porque en mí. Nada bueno hay. Amén. Así que Dios le bendiga. Gloria a Dios.